Si de verdad Si de verdad me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer, te acabaré Porque yo tengo interés De sacarte de este invierno Y atrarte que veas lo bueno Oye mujer, te acabaré Porque te quiero Me duele que diga Que yo amo a una cualquiera Aquí en mi casa Vive honrada Sin ser cabaretera Música El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultabas sin piedad Me engañaste como a un niño Vive y goza de placer El alcohol es tu destino Oye mujer, te acabaré Música Música Música